Es de lejos el tentador más mediático de la tercera edición de La Isla de las Tentaciones, también por el momento el que más éxito está teniendo en eso de ser un tentador, pero aún así hay mucho pasado oculto a las espaldas de este catalán de tan solo 25 años. El Lobo se ha labrado un camino como influencer a base de realities, pero su éxito con las chicas, eso sí, viene desde su más tierna adolescencia y es que su padre ha confesado que desde que tenía 13 o 14 años, chicas de 18, 19 o 20 y van detrás de él. Una larga y pronta carrera por tanto en esto del amor, que según explica su progenitor tiene ese picantillo que le gusta a las mujeres. No solo su padre ha destapado sus dotes sino que también su ex, aparte de especificar por cierto que está muy bien dotado, ha confesado sus noches lo casi de desenfreno. Cuando éramos novios le decía socialite, salíamos de fiesta y nos liábamos con todos, no distinguíamos si eran hombres o mujeres, desvela. Tampoco se queda atrás en su manera de ser y es que esta ex le define como un chico maravilloso y con un gran corazón. Estaremos hablando del tentador perfecto.